Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube AlitaMoli. A partir de ahora no tirarás más las cáscaras del ananá. Al conocer sus propiedades quedarás totalmente sorprendido. Antes de seguir viendo este video, te invito a suscribirte, dale click a la campanita y luego recibir notificaciones. Así serás siempre el primero en ver nuestro contenido. ¿Tú eres de los que tira la cáscara del ananá o de la piña como tú le llames? Te aseguro que es porque no viste este video. Ahora, a partir de ahora, cuando conozcas todos los beneficios que tiene consumir la cáscara del ananá, nunca más la vas a tirar, te lo aseguro. Aprende con este video a continuación. El ananá contiene altas cantidades de vitamina C y manganeso. Estas delicias tropicales son también una buena manera de obtener la fibra dietética que nuestro cuerpo necesita y bromelina, que es una enzima. Además de tener altas cantidades de manganeso, que es importante para las defensas antioxidantes, las piñas también contienen altas cantidades de tiamina, una vitamina B, que está involucrada en la producción de energía A. A pesar de su dulzura, una taza con trozos de piña contiene tan solo 82 calorías. Las piñas no tienen grasa ni colesterol y son bajas en sodio. Mientras voy lavando el ananá, les voy contando acerca de sus propiedades. El ananá tiene todas estas propiedades, pero si tiras la cáscara, te estás perdiendo de su mayor potencial. Es antiinflamatoria. La piña es la única fuente dietética principal de la bromelina. La mayor concentración de bromelina se encuentra dentro del núcleo de la fruta. También se encuentra a lo largo de las piezas dulces y en el jugo. La bromelina tiene propiedades antiinflamatorias, lo que es útil en el tratamiento de lesiones deportivas y el dolor causado por este tipo de lesiones. Contiene propiedades anticancerígenas. Los estudios muestran que la bromelina tiene el potencial de actuar como un agente para combatir eficazmente el cáncer. La piña funciona al unísono con la quimioterapia, suprimiendo así el crecimiento de las células cancerosas. También contiene beta caroteno, que nos protege contra el cáncer de próstata y posiblemente también contra el cáncer de colon. Muy bien, ya la piña está lavada, así que ahora voy a proceder a cortarla con un poco, dejándole un poquito de la pulpa. Y les sigo contando acerca de sus propiedades. También nos aporta beneficios en el corazón. La vitamina C, que se encuentra en el zumo de piña, nos ayuda a protegernos contra las enfermedades del corazón. Una serie de estudios, incluyendo uno de Finlandia y otro de China, muestran que una mayor ingesta de vitamina C causa una disminución en el riesgo a padecer enfermedades coronarias. También nos ayuda a prevenir las cataratas. La vitamina C también desempeña un papel crucial en la protección de la visión. Un estudio reciente mostró que una mayor ingesta de vitamina C reduce el riesgo de tener cataratas. También ayuda para la fertilidad. La piña contiene varias vitaminas y minerales beneficiosos, incluyendo la vitamina C, beta-caroteno, cobre, zinc y ácido fólico. Muchos de estas vitaminas pueden ayudar a aumentar la fertilidad en hombres y mujeres. Si bien no existe evidencia alguna de que el ananá pueda afectar la sexualidad de otra manera, no hay evidencia científica que apoye este tipo de teorías. También ayuda para el asma. Las piñas son una buena fuente de beta-caroteno que se convierte en vitamina A activa durante la digestión. Varios estudios indican que el beta-caroteno puede reducir el riesgo de asma inducida por el ejercicio. También sirve como tratamiento de la osteoartritis. Acreditado a las propiedades antiinflamatorias de la bromelina, algunas investigaciones sugieren que el ananá podría ser útil en el tratamiento de la osteoartritis. ¿No les pasa que cada vez que comemos ananá, vemos con pena cómo debemos descartar gran cantidad de fruta que queda adherida a la cáscara? Pero lo que debes saber es que con todo eso que desechamos, se puede preparar una infusión que cuenta con innumerables beneficios. Esa cáscara que eliminamos es diurética laxante. Mejora tu digestión, reduce el colesterol, desinflama y ayuda a la quema de grasa del cuerpo. Es ideal como antiinflamatorio natural, ya que posee grandes cantidades de bromelina. Como ya les dije, es un antioxidante que ayuda al tratamiento de lesiones deportivas, protege el sistema inmunológico y posee propiedades anticancerígenas. El ananá también contiene pequeñas cantidades de complejo B, calcio, zinc y vitamina A. Incluso puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado común. La cantidad de vitamina C concentrada en el ananá equivale a la dosis recomendada que deben consumir las mujeres a diario, que son más propensas a la debilidad ósea, ya que es esencial en el desarrollo de los huesos fuertes y tejido colectivo. Por esto se la recomienda como complemento adicional al tratamiento del reuma y la artritis. También la bromelina puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y es ideal para viajeros frecuentes y para quienes permanecen mucho tiempo sentados. ¿Cómo realizar esta infusión de cáscara de araná? Es muy fácil, solo debes seguir estos simples pasos. Los ingredientes, un ananá entero con su cáscara, como ya vimos al principio de este video, un litro de agua filtrada, como les acabo de mostrar, y luego le vamos a colocar edulcorante a gusto. ¿Cómo debemos prepararlo? Primero lavamos bien el ananá. Yo quizá fui un poco exagerada y lo lavé hasta con esponja y un poquito de jabón, después lo enjuagué con bastante agua, porque uno nunca sabe dónde anda, quién lo toca. Soy un poco exagerada a veces. Luego lo pelamos como de costumbre y separamos la cáscara desechando la corona y el fruto. Luego ponemos a hervir la corteza con un poco de la pulpa del ananá en agua y luego por último lo dejamos enfriar. Puedes agregarle edulcorante natural. Acá yo le agregué canela en rama, que además me ayuda para muchas otras cosas, entre ellas para la quema de grasa, aunque también puedes usar stevia. Al finalizar, solo debes colarlo y el jugo ya está listo para tomar. Ya pronto este delicioso jugo, solamente hay que consumirlo. Durante el día lo dejas en la nevera y durante el día lo vas tomando. Y vas a ver, para todo lo que te dije te va a servir y te va a encantar. Ahora solo resta consumirlo. Nunca más vas a tirar la cáscara del ananá. Nunca más, vas a ver. Deliciosa. Si este video te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amistades. Si aún no te suscribiste a mi canal de YouTube, Alita Moli, hazlo ahora. Aquí abajo, Alita Moli, dale suscribir y luego recibir notificaciones. ¿Sí? Entonces de esa manera vas a ser siempre de los primeros en recibir todos los remedios naturales que yo doy prácticamente a diario. No te olvides que tengo un canal nuevo, Alita Moli Fitness, en donde vamos a aprender a trabajar nuestro cuerpo. ¿Sí? A trabajar los abdominales, brazos, piernas, glúteos, todo. Porque todo es un combo, ¿verdad? Un poco de ejercicio, un poco de dieta, un poco de todo y estamos perfectos. Así que suscríbete a mi canal Alita Moli Fitness. También te voy a estar esperando ahí. Todo completito, ¿sí? Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ellas son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres me encuentras como Alita Moli, arroba, Alita Moli 04. Bueno gente, hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarme. Ustedes llenan mi alma con sus comentarios. Siempre me gusta leerlos. Doy gracias porque ustedes existen. Gracias a Dios. Les mando un beso grandote. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.